Música Hola amigos de Locos por el Car Audio Vean esta preciosura de camioneta Es una Ford Lightning 2001 Y le instalaron su equipo de Car Audio En el taller de auto audio En la ciudad de San Luis Potosí Vamos a mostrarles el equipo que le montaron Empezando aquí En las tapas de las puertas Que le hicieron unos paneles Para la instalación de dos sets de medios De la marca Divi Drive Ahí le pusieron el detalle de SVT Y este es un medio de dos vías De Open Show de la marca Divi Drive Y este es otro medio Con el Twitter que le pusieron Ahí en la parte superior de la puerta Además le pusieron aros de iluminación Y aquí en la parte de atrás de los asientos Le fabricaron un panel Con una caja acústica Que está entonada a 47 Hz Para dos subwoofers De la marca mexicana Rock Series De 10 pulgadas Y este es el logo del taller Que es auto audio En cuanto a los amplificadores Le montaron cuatro De la marca Magnum Destinaron tres amplificadores Que son 800.4 Para alimentar todos los medios Y Twitters Y este es el amplificador Que es de 1000.1 Ese es el que se encarga De alimentar el par de subwoofers Y en la parte superior Le montaron Otras dos bocinas De Open Show De Divi Drive De 6.5 pulgadas Con un par de Twitters Magno Aquí ya se puede ver El otro subwoofer Les repito Es de 10 pulgadas Y también ahí se aprecia Los puertos De la caja acústica Que obviamente Es ventilada Y como detalle estético Le agregaron Dos ventanitas Una con Las letras de Lightning Y de SBT Ahí está Para personalizar Un poquito La instalación En el detalle De los Marcos Que le fabricaron A cada uno De los Amplificadores Y este Es un Capacitor También de la Marca Divi Drive Y esta es La unidad Principal Que es Un modelo De Pioneer Con medida De 2D Y ahora si Le vamos a pedir Al propietario Que ponga Un par De pistas Para que Se den una idea De como Se escucha El sistema De car audio Que le montaron A esta Ford Lightning 2001 201 Segundo Y Acá Se Agil 2D Y 05 Y Como dato adicional Nada más Les comento que el sistema eléctrico Está original Solamente se le puso una batería de gel De la marca óptima Tapa amarilla Y los cables de alimentación Son en calibre 0 De la marca NXS De la marca óptima ¿Qué es lo que tenía? Esta cabeta le costaba mucho De la señal para ver ¿La adicción? ¿Qué es lo que tenía? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!